Me les puse un baltecito que prendí, el balso de las mariposas se llama, y ahí se lo voy a besar. Y ahí empieza la cantada, y el baladito que le pongo es... Ahí va otra vez, con tu adornito, más un almadito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!